continuamos en su programa aroma a negocios hoy disfrutando de un programa súper interesante cómo descubrir tu talento y continuamos acá en la compañía de mi amiga elisa hola por segunda vez yo siento como que cuando entramos en este segmento como que son las aguas conocidas si aquí en ese segmento anterior estábamos probando costas nuevas sabes que desde el punto de vista organizacional elisa nosotros hablamos de dones y talentos y le hemos colocado otros nombres como habilidades y destrezas claro claro y que de hecho hay un departamento específico en una organización que se encarga de descubrir el talento de promoverlo de desarrollarlo y es el departamento pues de recursos humanos aunque algunos ya les pusieron el departamento de talento humano así tal cual en la actualidad incluso se llama departamento de capital humano ha pasado como por varios nombres no gestión de comportamiento capital humano y ese de talento humano hoy pues viene a la razón de este programa cómo descubrir los talentos en las organizaciones para que los trabajadores hagan mejor su trabajo claro y si todavía no han descubierto su talento les invitamos y acaban de entrar al programa les invitamos a ver la primera sección ya que termine para que ustedes respondan un pequeño quiz unas pequeñas preguntas para descubrir su talento y fíjate que pues las compañías según las compañías que invierten en la promoción y en el desarrollo del talento de sus empleados son compañías que alcanzan sus metas sus objetivos más rápidamente son compañías que incluso en incertidumbre económica salen adelante por por este interés no en cuidar a sus a sus trabajadores y el secreto está precisamente en esto último que acabas de decir quiénes son los trabajadores los trabajadores son lo más importante de las organizaciones por lo tanto si ellos están siendo capacitados y el desarrollo de carreras se presenta con fuerza entonces ellos van a poder ejercer mejor sus funciones y eso redunda como lo hemos dicho siempre en rendimiento en utilidades en mejorar la organización en larga vida para la organización claro que sí y justamente ahora que mencionaste que los trabajadores son lo más importante sin como lo escucharon los trabajadores son lo más importante por ahí hay justamente ahorita se me olvidó el nombre de la persona quien dijo que que cuides a tus trabajadores porque ellos cuidarán a tus clientes o sea no pienses que el cliente es lo más importante lo más importante es tu recurso humano y y si tu recurso humano está bien está feliz está contento está motivado entonces se va a ver reflejado en todo lo que mencionas hace algunos años leí un libro que se titula el placer de servir y en ese libro aprendí a invertir la la pirámide lo llama el autor ron y él dice si invertimos la pirámide nosotros como directivos debemos ocuparnos de nuestros trabajadores o colaboradores y ellos de los clientes claro claro no no lo más importante en esa pirámide elisa son los clientes me gusta entonces ellos están arriba y entonces los empleados están antes que los administradores porque los administradores trabajamos en función de ellos hoy que bien verdad claro y esto hace que que todos los procesos fluyan que haya una mejor estrategia de comunicación desde adentro hacia afuera y pues se vea reflejado en ventas y en ingresos así que tenemos que tenemos tenemos consejos tenemos consejos y tenemos poco tiempo poco tiempo tenemos saludos tenemos mucho por hablar porque como ya saben nuestro talento es hablar pero nosotras nos encanta estar con ustedes nos encanta venir cada miércoles estamos terminando semestre acá en la universidad de montemorelos estamos felices nuestros estudiantes están en la recta final así que les mandamos un saludo a todos saludos a nuestros colegas que también están trabajando con mucho esfuerzo y sabemos que esta situación difícil que hemos vivido la hemos superado como organización la hemos superado como universidad y nuestros estudiantes queremos que aprendan a superar esas esas barreras de la distancia y la virtualidad por eso disfrutamos tanto este programa porque como que nos conecta claro que sí bueno aprovechando que ya mandaste unos saludos queremos saludar a rebeca miranda que nos está viendo desde guatemala rebeca te mandamos un enorme abrazo gracias por sintonizar martínez también a martínez gracias por siempre vernos gracias gracias a dónde nos pueden escribir al 826 114 15 55 y estamos en youtube estamos en facebook estamos en instagram allí también muy bien elisa vamos con nuestro consejo que nos encanta este segmento para aconsejar claro que sí cómo impulsar el talento a ver el primero elisa número uno tienes que reconocer las cualidades de cada colaborador y si ves en público así es esto nos va a ayudar a estar motivados el empleado se va a sentir apreciado se va a mostrar más feliz vas a ver que va a estar más productivo y te va a ayudar a llegar a esos objetivos trazados tienes que entender es que cada trabajador es un engranaje especial en esta maquinaria que es una empresa que sin ese engranaje la maquinaria no funciona tan bien como debe muy bien un segundo sería definir los roles elisa que significa definir los roles significa que cada trabajador debe específicamente saber qué va a hacer cuáles son sus actividades cuáles son sus tareas cuáles específicamente es lo que él debe aportar a la organización eso va a evitar roces eso va a evitar que porque tú estás haciendo lo que me corresponde y en las organizaciones nosotros cuando queremos descubrir talentos debemos poner a las personas hacer un trabajo específico para ver cómo brilla en ese lugar si de repente no es allí lo podemos cambiar a otro la definición de roles ayuda mucho en el desempeño del trabajador y también la no definición de roles que difícil es estar en un lugar donde ni siquiera una descripción de puestos tengas por así decirlo entonces roles bien definidos muy bien la tercera es promueve la participación deja que tus colaboradores hagan eso colaboren contigo el sentimiento de pertenencia es fundamental para la integración de un equipo de trabajo así que recuerda informar a tus a tus empleados sobre los logros sobre los avances de la empresa también sobre los desafíos que presenta no tengas miedo quizás uno de ellos tenga la respuesta a esa a ese problema que enfrentan y vas a ver cómo al fomentar esta participación vas a tener un equipo con mayor sinergia y más motivado claro que sí la número 4 es fomentar la crítica constructiva esa palabra crítica yo la cambiaría por retroalimentación y abramos los canales de comunicación en la organización y que cuando haya alguna evaluación del desempeño cuando tengamos que opinar sobre nuestro trabajo el trabajo de nuestros colaboradores lo hagamos para mejorar siempre para mejorar número 5 número 5 evita jornadas largas y exceso de cargas de trabajo quizás vas a pensar entre más trabajan más productivos son no necesariamente porque puedes tener un un trabajador tan abrumado que no te va a hacer nada en todo el día va a estar nada más simulando que hace algo de tanto que tiene que hacer entonces ponles objetivos alcanzables objetivos a corto plazo proyectos que puedan realizar rápido cámbiale el proyecto siguiente proyecto y vas a ver que van a lograr tus metas más rápido y mejor motivados si descansan bien y si no están abrumados con tantas cosas el último consejo que tenemos en esta tarde en aroma negocios es que tengamos la capacidad de motivar a nuestros colaboradores a través del desarrollo profesional que significa acompáñenlos desde el momento que llega a la organización hasta que se vaya tiene que sentir que ha crecido que es mejor persona que sus aportes han mejorado que su desempeño ha ido aumentando y esto en cada individuo va a hacerlo crecer como persona que es lo que nosotros queremos que las organizaciones los colaboradores puedan alcanzar sus objetivos individuales y al mismo tiempo los objetivos organizacionales claro que sí y justamente después de graduación tenemos nuestras jornadas de desarrollo profesional así que qué mejor no que motivar con algo que te beneficia a ti como empresa claro que sí y nos quedamos con un versículo muy bonito que dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de dios en sus diversas formas que bonito que tus talentos que tus dones los pongas al servicio de los demás no hay mayor gozo en servir a los demás es el gozo más genuino y con que nos quedamos nos quedamos sabiendo que la administración está en todo y para mis estudiantes mírenlo allí en ese versículo tenemos que aprender administrar planificar organizar dirigir y controlar nuestros talentos verdad bueno este segmento ha terminado por el momento pero nos queda un tercer segmento y tenemos un invitado de lujo la universidad de montemorelos nos trajo un invitado que va a presentarse en el tercer segmento donde seguiremos aprendiendo cómo descubrir tu talento que es allí ya regresamos esto es aroma a negocios gracias